Por indicaciones del Ejecutivo Estatal, concluyó el periodo de tolerancia para propietarios de unidades que por diversas circunstancias continúan portando placas vencidas, ilegales, americanas o sobrepuestas, motivo por el cual la Dirección de Tránsito en Nayarit dio paso a un operativo itinerante que tiene como misión regularizar al total del padrón vehicular en nuestro estado. Pedro Basulto Mares, director de Tránsito, indicó que no se trata de una persecución, sin embargo advierte que de no acatarse el llamado para regularizar su situación, ya sea de reemplacamiento o tenencia, automóviles podrían acabar en el corralón. En este contexto pidió a los propietarios de unidades evitar sanciones que no únicamente se están aplicando en nuestro estado. Y sí, sí, indicar también a mucha gente que en su momento está yendo a Guadalajara, porque no lo hemos comprobado y lo hemos percibido. Carros de Nayarit completos del cielo, están yendo a Guadalajara, se les está multando al ingreso de la capital de Jalisco, con una multa de mil pesos, de las cuales no les han recibido ni nada, porque ya saben en Jalisco que el término del desplacamiento en Nayarit finó hace tres, cuatro meses. Por lo tanto, también hay un perjuicio económico para la gente en Nayarit que está yendo a Jalisco, con plata de entidad. Por eso es un llamado más que nada a la gente que cuente allá con sus obligaciones, con su responsabilidad, pero que quede claro, el rebajador y el gobierno de los Estados Unidos, que pueda ayudar a todo este ajeno, donde se pueda ayudar y se le va a ayudar. El funcionario estatal también indicó que en el caso de los carros americanos o chocolates que no estén regularizados, serán recogidos definitivamente, por lo que en breve ya no podrán circular a menos de que estén plenamente regularizados. Queda un 25% del padrón del 100% de los vehículos que existen en el Estado que da una cantidad de cajitas en su terminal. El 25% es el que no ha inflatado sus vehículos. También hay que comentar algo que es importante. Hay vehículos que la gente ya los dejó en su casa, en un patio, en un corral, en una cuchara abandonados. Entonces, ojo, hay que ir a darlo de baja, porque ese vehículo está en activo y está generando condiciones de retargos y de impuestos al Estado el usuario que no ha dado de baja a su vehículo. Y ya no lo va a usar, ya no, por alguna razón chocó, se excluyó, ya no lo sacó del mismo cierre. En cualquier parte del Estado, vaya a arreglar la situación jurídica primeramente y posiblemente haya que pagar su baja correspondiente para que ese vehículo esté fuera del padrón del pilar del Estado. Porque hay bastantes vehículos que vemos que el 5% que se comenta ha de haber un 5%, un 7% de vehículos que son en esas condiciones.